Bienvenidos a Eructitos del cine número 130 y hoy vamos a hablar, más bien le toca porque acaba de salir en el cine, la película The Flash, así que parte de las preguntas son ¿acaso es la mejor película de DC o la peor película de DC? No se lo pierdan. ¿Quién dice? Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. ¿Ya está grabando? Pues ahora sí ya arrancamos con este episodio que promete una charla jocosa. Vamos a debatir varios puntos sobre esta película y también muchas cosas que ya hemos mencionado o bueno que se han visto en las redes sociales, mucho hate, mucho apoyo, mucho de todo exclusivamente esta película y creo que es algo importante que nos está pasando y más con el tema del mundo de DC. Sí, seguramente estos muchachos que son mis invitados nos van a aclarar, como ya vieron de este lado está JC y Víctor. Buenas noches caballeros, ¿cómo les va? También aprovecho el momento, antes de que se me olvide, de saludar y darles la bienvenida a todos los que están conectando al en vivo en TikTok. Recuerden con ustedes todos los martes. Ayer tuvimos función doble esta semana. Ayer grabamos con Andrea de Miedo Mismo y los géneros y subgéneros del terror, del horror más bien. Y hoy regresamos a nuestra programación habitual y muchas gracias por conectarse. Y también vamos a aprovechar el momento de, como todo episodio de Eructitos del Cine, de alguna película en especial que platiquemos, siempre tenemos trivias, más o menos como pasadita, bueno casi llegando al final del episodio, hacemos unas trivias donde ustedes deben de contestar o pueden contestar o si quieren contestar en la caja de comentarios. Y en esta ocasión tenemos el patrocinador Cava Mezcalera junto con Memo Martínez, que es un invitado. Y para el primero que conteste correctamente la trivia, pues bueno, se va a llevar su botella de mezcal de Cava Mezcalera y Memo Martínez. Ojo, aquí las letras chiquitas es que solamente, obviamente, es para mayores de edad. Y solamente para la Ciudad de México, por temas de transportación y ya saben, todo eso. Así que pónganse las pilas porque luego las respuestas están dentro del episodio. Entonces, para que ahí se pongan las pilas. Y muchas gracias a Cava Mezcalera y a Memo Martínez por echarnos este patrocinio en todos los episodios. Bueno, señores, ahora sí, ya estamos listos y comenzamos, diría J.C. La pregunta de Chaleco y es, ¿por qué queremos platicar de esta película, de la película The Flash? Yo quiero platicar de The Flash porque la verdad sí estaba esperando esta película. Este, desde... Desde el Super Bowl. Desde el Super Bowl. No, desde Liga de la Justicia, porque ya estaba en proceso la película. Este, y... Era una forma de ser multiverso en DC. Y entonces, la historia de los cómics es muy buena. Y yo esperaba una adaptación. La verdad, chafona, pero con... Pero con Flash, que a mí me gusta ese personaje. Me gusta como lo hizo Ezra Miller en Justice League. Y la verdad, lo hicieron mejor que... De lo que esperaba, la neta. Este, y yo creo que es la mejor película que ha sacado DC en muchos años. Creo que la última de este universo fue la primera de Wonder Woman. Y creo que la única, la verdad. La primera de este DC... DC... Extended Universe. Extended Universe. DCU. Claro, porque aparte ya le cambiaron la nomenclatura, ¿no? A partir de que dijeron ya... Esto nunca sucedió. Entre comillas, ¿no? Que es lo que vamos a platicar más adelante. Muy bien, Vic. Tú, JC. Yo, yo quiero que mi primera participación en esa película sea este video. El color sabe más. De pronto Flash. La chica del Vicky de Azul. Ah. Pero cuando dice de pronto Flash, sale un güey de vestido Flash riendo. Qué mamá. Es un gran video. Pues de veras, compártelo. Dijo el tío JC. Mira, por poner ese video ya se fueron tres personas que nos estaban viendo. Ah, no se me aguanta nada. Chistes de tío. Güey, yo soy ya hasta tío abuelo, entonces... Ah, yo también. Pues mira. Yo así como que digas, uh, te esperaba un chingo esta película. No. El Flash no es de mis personajes favoritos ni nada. Pero cuando me interesó... Fue cuando vi el tráiler donde salía el Batman de Michael Keaton. ¿No? Ahí yo creo que al cabrón que no le haya interesado, que le haya gustado, que le gustan superhéroes, que no le haya interesado, por esa escena, tiene problemas. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, haciendo ya el statement de que yo quise ver la película porque salía ese güey, a mí me entregaron la película que me prometieron, ¿no? Que es una película donde vienen cameos, donde salen, o sea, eso, ¿no? Donde le pegan a la nostalgia cabrón. A mí me maman esas películas que le pegan a la nostalgia cabrón porque hay un tema con esta generación que vimos estas películas como en sus inicios, en las que cuando no había una tecnología tan chingona para hacerlas, y que las podamos ver o podamos compartir o ver ese tipo de cuestiones con la tecnología actual, está de poca madre, cabrón. Es como, es un sentimiento similar al, no sé si has visto al Optimus Prime que solito se arma y que hable la chingada. Así güey, o sea, juguetes que ahorita la tecnología da para que sean una chingonería. Igual, las películas que antes, que cosas que vimos antes, que fueron como las pioneras en ese aspecto, y con la tecnología de ahora y con los actores, entonces eso es como puta güey, ¿no? Y yo, yo por eso la fui a ver. Y yo, desde ese punto de vista, no salí decepcionado. Ahora, si nos vamos a la película, bueno, la película ya tiene un chingo de cosas que para mí me hacen ponerla como fuera de eso, ¿eh? Quitando eso de lo de la nostalgia, a mí esa película es como una más del montón. Me parece incluso mejor La Liga de la Justicia de Zack Snyder, o sea, el Snyder Cut. Bueno, sí tiene un poco ahí de... Bueno, antes de ahondar en la parte ñera de los comentarios que nos vamos a aventar seguramente, yo igual que Vic estaba esperando esta película porque yo tampoco soy fan de Flash. O sea, de hecho, vi la serie de Flash, pero la serie viejita que parecía con cara de Freddy Krueger porque tenía aquí como unos ganchitos, la máscara, y parecía como Freddy Krueger. Estamos hablando de los noventas, más o menos, una serie que había en la televisión. Vi que el traje escarlata, pues sí era así como de terciopelo, entonces estaba chido. Que incluso sale este güey en un guiño, pero no sale como el Flash que interpretó, sino sale como el Flash del casquito. El de los cómics, el primero. Exactamente. Él interpreta a ese Flash en ese microsegundo que sale. Entonces, yo tampoco nunca fui fan de Flash. Y a mí me interesó, igual que Vaquita, ver que iba a salir el Batman de Michael Keaton, de Tim Burton. Entonces dije, no, no mames, esto va a estar épico. Y desde ahí, mi cerebro fue, va a ser una mamá de película, porque obviamente no se pueden quedar atrás con el pedo de los multiversos. Y, o sea, pero, pues tienen en dónde pegarle a la nostalgia con buenas películas de tiempo. Ahora sí que de tiempo atrás. Y dije, bueno, va a ser algo que vamos a esperar. Nos va a entretener, lo vamos a ver y nos va a gustar. Ya lo demás, el pedo de la historia, las actuaciones, todo, ¿no? Bueno, fíjense que Ezra Miller no es de mis personas favoritas, pero lo hace muy bien. El güey actúa bastante bien, ¿no? Incluso también que hasta me caga su güey de 18 años. Bueno, ambos están re idiotas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. También la disfruté mucho. O sea, se me puso la piel chinita en varias escenas. Siento que cuando fuimos al cine, todos los que estábamos viendo nos contuvimos para aplaudir. Nos contuvimos para gritar. Porque, pues, todos los entes... O sea, escuchabas como los murmullos y el... Como que quiero hacerlo, pero bueno, nadie lo hizo. Por respeto a los demás y por no ser el perroso, pero creo que nos dio mucho, mucho de lo que esperábamos. Yo creo que esa es parte del éxito, del pequeño éxito que se ve allá en el horizonte de esta película. Y ya, por lo demás, pues, obviamente ahorita es lo que vamos a ir mencionando, ¿no? Para aquellos que andan perdidos, que seguramente la mayoría sabe. Pues bueno, esta fue bajo la dirección de Andy Muschietti. Y a él, esta película fue la primera película que no ha sido de terror. Él, en su dirección, bajo su dirección ha tenido siete películas. Ya contando Flash. Y de estas siete películas, son seis, son de terror, ¿no? Entre ellas están las de IT, las nuevas. Capítulo 1, capítulo 2. La de mamá. Y ahí tiene otras también, ¿no? Lo cual también está buenísimo. Y por el lado de guionista, tenemos a Christina Hudson, que mucha gente la odia. Hudson, Hudson, perdón. Mucha gente la odia. Con la de... La de aves de presa, ¿no? De Harley Quinn. Y por otro lado, otros dicen, bueno, mames, esta morra se rifa cabrón como guionista. Pero bueno, o sea, ha estado trabajando en... En muchas películas que han sido como renombradas. Así que yo creo que sí, la morra tiene potencial, ¿no? La música, vamos a recordar o vamos a ver temas muy familiares. Que también se están basando... Bueno, este compositor hizo la música de Blade Runner 2049. Hizo música para la película de IT. La de Chayanne, la de Shazam, la del Hombre Invisible y no apagues la voz. Ese TikTok es una maravilla, güey. No sé si lo viste, güey. Sí, güey. Con Cinépolis, ¿no? Ajá. O sea, que gritabas a Dulcería y si gritabas Shazam, así te agrandaban tu paquete, ¿no? Así, más choncho. Entonces llegaban unos morros y en lugar de gritar Shazam, gritan Chayanne. Entonces, pues todo el mundo se mea de la risa, los grababan. Estuvo increíble. O sea, es totalmente a propósito, pero no mames, está increíble ese video. Bueno, ese TikTok. Y parte de lo que incomoda seguramente a la casa productora es que, bueno, esta película se gastó 200 millones de pesos, de pesos de dólares, y hasta el día de hoy van recaudados 138 millones en dos semanas. Que, bueno, es un putero de lana, o sea, ya muchas películas quisieron tener esa recaudación, pero, este, híjole, o sea, dos fines de semana y no llegar a lo que, pues, te gastaste, no es, eso, ahora sí que eso no es de película nueva de superhéroes, ¿no? Que luego, luego, en el primer fin de semana llegan a esos pinches números y tres semanas ya, este, le rompieron la madre a Jurassic Park y ya a Avatar y así, pero, pues, no, esta película claramente no está, este, llegando a los números. Esto no quiere decir que no sea exitosa, porque, pues, al final se mide, se mide con, con la taquilla en las semanas que estuvo en, en cartelera. Entonces, todavía está en cartelera, pues, tiene chance para seguirse midiendo, ¿no? Pero, bueno, señores, entrando ya un poco en, en datos generales de esta película, ustedes, partiendo del éxito o el no éxito, ¿por qué creen que esta película, ya así soltando el, el ramalazo duro, es, ¿por qué creen que tiene el éxito que tiene, ya sea mucho o poco? Pues, eh, honestamente sí le afectó el flop que ha sido el universo de DC en el cine, porque después de películas piteras y espantosas, eh, pues, ya la gente no tenía fe en, en el universo de DC, honestamente. Uh-huh. Eh, yo creo que eso le ha afectado también en la taquilla, porque, pues, la gente ya no quiere ir a ver porquerías. Entonces, eh, con, con la racha que lleva DC, eh, uno espera que esta también sea una porquería como lo fueron las anteriores, más específicamente Wonder Woman 2, y, eh, Liga de la Justicia, la primera. Y fíjate que no he visto Wonder Woman 2, o sea, no la veas, no la veas, no la veas. No la veas. A lo mejor en algún vuelo México-Chile me la aviento. Y yo creo que por eso también, este, es el... No se puede aventar, güey. Por eso también no ha pegado tan fuerte en taquilla, además que, eh, ahora con, con el nuevo universo que están creando, ya con un Slate bien formado, como lo está haciendo Marvel, eh, a cargo de uno de los ex directores de Marvel, que hizo una gran, gran trilogía con Guardianes de la Galaxia, este, pues ya creo que también la gente está diciendo, bueno, pues si ya le dieron cuello a este universo, ¿para qué la voy a ver, no? Aunque, este, sí deberían verla, porque sí está bien, está bien hecha, está bien escrita, excepto por los efectos especiales que sí son una cagada, por lo menos la mitad, primera mitad de la película, son espantosos, espantosos. Sí, la neta sí, güey. Para los 200 millones de dólares que se gastaron. Pero en la segunda parte mejoran, porque ya en la segunda parte, cuando están los dos Barrys, puedes ver los que... Los multiversos se ven de la chingada. En los CGI los multiversos se ven espantosos, pero en la primera parte, cuando rescata a los bebés, parecen muñecos diabólicos, que qué pedo, y el... Y cuando están por primera vez los dos Barrys, se ve luego luego el CGI mal hecho. Ya para el final no se nota. Sí, como que lo fueron puliendo, o lo fueron puliendo poco a poco, pero sí, no, fue, fue donde flaquearon durísimo, güey, o sea, es, es parte de lo que, de lo que dije en el... Hice un erudito en corto luego, luego, este, viendo, que de hecho, este, le puse que es la mejor película de DC. Te mamaste. Por dos cosas. Por dos cosas. Por eso no hay que hacer esas cosas luego, luego saliendo del cine, cabrón. Exacto, una, una fue por el calor de, 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 este, pues de haberla visto, y realmente yo les voy a decir que para mi gusto es una de las mejores películas, para mi gusto, por lo que me dio, por el tema de, de ver a Batman, todo eso, bien. Y la otra, la otra razón por el cual la llamé así es, pues para generar, ahí, fue con Chamble. El clickbait. Pues la, la banda también, ¿no? Empiezo a recibir muchos comentarios de, no mames, está mejor este, ah, bueno, pues, qué chingón. ¡Está mejor esta! Pues es esta, cabrón. Entonces, por eso, por eso le puse una, al calor de, 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 wey, no mames, de la emoción, porque sí, salí emocionado de la película, de ver varias cosas. Tiene unos guiños increíbles y, y un what if que dices, ah, no mames, estaría, sería una mamada. Pero, pues, está, está chido, o sea, la neta. Y sí, concuerdo con Vic, creo que sí, al principio abusaron demasiado del CGI pésimo y malo, pero como que al final a lo mejor le fueron ahí medio componiendo, no al 100, pero le fueron, este, retocando un poco más. O sea, se ve que, no sé cuál sea el proceso de, de, de una película de esta magnitud en temas de CGI, pero me imagino que ha de pasar por varias, este, este, este. Curadurías, ¿no? En el proceso de, ah, bueno, a ver, te la pimponeo y ya, y ahora hay que meterle ya más rasgos, o no sé. Pero a mí se me hace que a lo mejor les faltó dos, tres procesos al CGI para, para que, pues, terminara mejor, o no sé. La verdad es que desconozco cuál sea el proceso, pero eso parece como si fuera incompleta, vamos. Sí, porque el, también, o sea, se ve, como le hicieron un disservice a Batfleck, porque las escenas de acción de Batman de, de Ben Affleck, también están bien pinches en el CGI. Se nota luego, luego que CGI, que ni siquiera estuvo ahí presente en las escenas, Ben Affleck, y, pero, por ejemplo, las escenas de pelea después de Michael Keaton, esas se ven chingonas. Y eso también, eso también está bien cabrón, ver a ese, al Michael Keaton que todos vimos en, en, en las películas de Tim Burton, patear traseros con la tecnología de ahora, ¿no? Entonces, eso estuvo chido, la neta. Eso fue para mí, casi lloro, güey, casi lloro. Sí, no, no mames. O sea, y lo chingón es que no quisieron ocultarle las arrugas, ¿no? Con el traje. Entonces, eso también es, habla, habla, habla bien, habla bien de, de, de no querer haberlo hecho joven, ¿no? Porque a lo mejor, probablemente, pues, tuvo que haber sido un poco más joven. Pero bueno, es algo que nos dicen, ¿no? Que nos justifican al principio, ¿no? Con, con, bueno, al principio, en la primera plática que tiene este güey con, 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 pues bueno, Barry con. Con Michael Keaton. ¿No? Con Bruce Wayne, de esa época. O bueno, de esa época. Para mí es una pinche película que se nota que la hicieron sin amor, güey. Es un niño sin amor, como diría el trim. Sí, güey. Es un niño sin amor, como, como un amor de Black Panther. No sé cuántos directores la rechazaron. Ah, cierto, güey. CMX la rechazó, claro. Sí, sí, o sea, hubo como dos, tres directores que rechazaron la película. Los pedos con Ezra Miller. Las súper cagadas que se han mandado Warner con respecto a, a todo el universo de DC. Este, que también habíamos venido, venido teniendo películas de DC. Con premisas o con, o con novedades. Que ya acababa de hacer Marvel. Y fue como que, o sea, sí, ya, o sea, está chido, pero eso ya lo vimos. ¿No? Este. Y los, los malos efectos. Ciertos hoyos en el guión, así, cuando dices, ay, no, sí, que el guión, o sea, por favor. O sea, me vas a decir que no hubo manera de que se dieran cuenta los papás de Flash que había dos cabrones ahí en el cuarto. O sea, sobre todo cuando contestan al mismo tiempo. O después te das cuenta, te das, cuando este súper chica primero ve a, 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 a Zod y Zod la ve a ella. Corte, ah, está ella en la baticueva. O sea, que no la persiguió o no, no hubo interacción. O sea, se vieron, güey. Se vieron y ese cabrón la venía buscando a ella. O sea, no, no, no. El guión, mal. Los efectos de la chingada. O sea, para mí la actuación de Ramírez, tú dices, lo hizo bien porque le creíste. No, es que para mí este güey es así, así es Ramírez. Siento que no es como que un trabajo de actuación, sino, sino. Fíjate, fíjate que ahí te voy a, te voy a, te voy a, a, a refutar el punto. Venga. He visto como tres películas de él. Ajá. En diferente, en diferente género. Y lo he hecho. Aunque Harry Potter no cuentan. Ah, es una mamada, güey. Es más, yo te diría que en Harry Potter, o sea, es el pinche niño de 18 años de aquí, güey. O sea, es una mamada. Pero la de, no sé qué más, es del cordero. We need to talk about Jamie. Ajá. Esa está buenísima. El güey lo hace bastante bien. Y hay otra película que se llama El experimento de Boston de... No me acuerdo. Son unos alumnos que hacen una, un sistema penitenciario dentro de una escuela. Un proyecto. Ajá. Esra Miller sale, es buenísima. Veanla, bueno, voy a, voy a buscar ahorita cómo se llama para que la vean. Y actúa bastante bien. O sea, realmente el chavo, pues tiene bases. Nada más que siento que volvemos al mismo. Es una. Un poco lo que traigas tú como actor. Y la otra es el director. Como te dirigen. Sí, ya huevo. Y el director no, pues no. Bueno, esa te la concedo. Pero todo lo demás, o sea, güey, la neta, de nuevo. Si no fuera por los cameos. O sea, y específicamente hablando del cameo de, de, de este Michael Keaton. De Michael Keaton. Ese cameo. O sea, güey, fuiste a ver la película por eso. Yo fui a ver la película por eso. O sea. Si no, es una película súper olvidable. Con malos efectos y una trama con hoyos. Sí, sí, sí. Yo también nada más fui, fui a verla por eso. Porque quería ver al Batman. Al Batman de Tim Burton. Todos los, cabrón. Sí. Y la, y la neta, en eso te digo, en eso no decepcionaron, cabrón. Estuvo bien chingón. La edición, los, la, la, la rasuradora que le pasaron, la edición, todo. Creo que ahí sí, aplausos, porque lo hicieron bastante bien. O sea. Sí, sí. Hay dos cosas, hay, hay dos, justamente dos partes de la película donde, que sí, es que sí disfruté, güey, que las vi y sí disfruté. Cuando sale el Batman de Michael Keaton y cuando sale George Clooney. Esas dos partes fue cuando dije, no mames, qué chingón. Y, y, y hubiera disfrutado mucho más el, todas las referencias de los multiversos si no hubieran estado hechas con la cola. Sí. O sea, Christopher Reeve, este, este, güey, el Superman de Nicolas Cage, cabrón. El Superman de Nicolas Cage, güey, no mames. O sea, tenían, tenían un chingo de cosas para sacar, chingón, salía Wally West, salía, este, eh, 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 por ahí un guasón, salía, este, ¿cómo? Sí, ajá, sí, el, el, salía el guasón de, de Adam West. Salió el Batman de Adam West también. O sea, sí, había, había cosas chingonas en ese, en esos multiversos, pero, pues, con una, o sea, con, pues, hechos digitalmente malos, güey. Se, se veían mal, se veían mal. Si hubieran estado bien hechos, hubiera disfrutado también mucho esa parte. Y es que, aparte, eso también es lo que encabrona, güey, porque dices, güey, es una, no es, no es, este, chuchitos film, güey, o sea, es una casa productora, güey, mamona, güey, o sea, que no es la primera película que digo, a ver, vamos a hacer una película con CGI, a ver si nos sale, güey, o sea, han hecho puti, o sea, un chingo, güey, y es más, quieres, si quisieras hacerlo chingón, güey, pues, te acercas a güeyes que han hecho programas de CGI, películas que dices, güey, no mames, las animaciones están perrísimas, pues, te acercas, güey, o sea, te vas con la cola entre las patas, te acercas y le dices, güey, pues, ahí te va una lana, güey, y animan, ahora sí que animanme, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido es que ya habían gastado tanto varo en la película, que a la hora de la postproducción dijeron, no, güey, ya, recorta, o sea, ya, 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 ya es la última, ya, ya, ya lo hemos invertido. Ya, ya, ya vamos a resetear este pincho universo, ya, güey, este, no utilices a los proveedores normales, búscate unos más varas y que hagan lo que se pueda. Oye, pero, a ver, yo tengo pregunta, tengo pregunta con respecto a eso, o sea, de hecho, aquí, aquí hice mi lista de preguntas y es, la primera es, según yo, y eso a lo mejor es muy probable que esté equivocado, y es, Según esta película Y la que va a salir de Aquaman Son las primeras películas Del nuevo Que ya no va a ser expandido En el universo expandido Sino ya va a ser nada más DC, universo cinematográfico Según yo Esta es la primera película Junto con la de Aquaman Que se va a estrenar este mismo año Que son las primeras de esto No, de hecho son las últimas Son las primeras Desde que se anunció que iba a haber un cambio Ah, ok Pero ya es lo último que vamos a ver Pero no pertenecen a esta nueva administración De hecho, por eso cancelaron Wonder Woman 3 Ok, ok O sea, James Gunn Sin pedos puede decir Ese es el cagadero que dejó Calderón Es culpa de Calderón A huevo Ah, yo pensé que esta ya pertenecía Al nuevo De hecho, pues se me hacía extraño Porque pues dije Bueno, pues esta película Ya la vienen Pues la vienen sacando desde el 18 Bueno, desde el 18 Ya tenía planeado estrenarse Y desde marzo Desde el 23 de marzo del 2018 Se pateó hasta pues ahorita En junio del 2023 ¿No? O sea Porque se anunció en el 2014 ¿Ves? Y de hecho Haberla anunciado en el 2014 Este Bueno, dio pie Y de hecho ayudó a la serie de The Flash Porque la serie de The Flash Que también es de Warner Tomó esta temática Y hizo las nueve temporadas Sobre esto Sobre Flashpoint Que es el Lo que pasó en los cómics Cuando Flash Empieza a viajar en el tiempo Y entonces hace un cagadero Y entonces Se unen multiversos Entonces hay superhéroes De diferentes Universos Y de hecho Ezra Miller Hizo un cameo en la serie Ya Ah, creo que sí Creo que sí Digo, no la vi Pero creo que leí Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Que en las series No metieron su nadisota A los directivos Ajá Dicen que está muy chingona La primera temporada Pues por eso De hecho son nueve Hicieron nueve temporadas O sea Alargaron La serie Porque iba a estar Como para dos O tres temporadas Agarraron este tema Del multiverso Y los viajes Y la alargaron A nueve temporadas Y pues estuvo Estuvo buena Mira Como nunca fui fan Chingona maravilla Cuando fue Crisis en dos tierras Otro Eso estuvo bien chingón No, pues sí Y como les dije Como no soy fan De Flash Pues también Como que las series Pues no No Nunca Nunca fue Más que la otra Que les digo Que vi En canal Creo que la pasaban O en el cuatro O en el cinco No estoy seguro Y la veía Y la veía Porque se parecía Freddy Krueger Nada más Y bueno Ya uno se Se encariña Con las series Pero Pero Esa era Esa era como Como la gran duda Que tenía Y aparte de eso Este Les iba a preguntar Sobre otra cosa De esto mismo Entonces Entonces Más bien Más bien Más bien Entonces ya empezamos Con James James Gump Con El nuevo Mundo Cinematográfico Con lo que Él anunció Básicamente ¿No? Ok Y de hecho En el Slate Que sacó Está la segunda De The Batman Este Pero Aclaró Así de Este no es el Batman De mi universo Esta película Va a salir Porque pues ya estaba Planeada Y está en producción Entonces La de No tiene que ver Ok La de este La de este morro ¿No? Sí La de Pattinson La de La de Pattinson La de Pattinson Qué buena película Güey Qué buena La disfruté Muy cabrón Muy buena Sí Esa para que veas Si es una buena película Güey ¿Cómo no pones una? Esa ¿Cómo no dijiste? La mejor película Sí güey O sea No vamos Ya te expliqué ¿Por qué güey? Una Calor Y dos Va con Con chanfle Güey Es para qué Para que Es como cuando vamos Así que me dicen Güey ¿A qué equipo le vas? Pues le voy a la América O sea Sí le voy a la América Pero sé que va a generar Este Controversia Me gusta Me gusta Que genere Controversia Güey Pero bueno Ok Bueno Ya con esto que me acaban de decir Pues me acaban de tirar Varias preguntas que tenía Porque Entonces si ya va a ser Pues ya no tiene sentido Todos los huecos O todas las cosas Que quedaron ahí Por decir Una de las cosas era Este Que tenía la duda Es Ok ¿Cómo termina esta película? Ojo Ya saben que Va a haber spoilers Y todo Pero por decir Este Que termina Con George Clooney ¿No? Como Como el Como Bruce Wayne ¿No? Entonces yo decía Bueno Supuestamente Esta película Son de las que van a abrir El nuevo universo Entonces ahora ¿Qué chingados? ¿Van a traer a George Clooney A la vida Para hacer Batman? Porque obviamente Sabemos que ya también Ya no va a estar Ben Affleck como Batman O sea Fue su última película Como Batman Entonces dije No lo sé Entonces Y por otro lado También pienso en el de Ok Esta fue Tu última película O la transición O como yo pensé Que iba a ser Creo que era El buen pretexto Para Deshacerte Todo de lo De todo lo que te querías Deshacer Y presentar Parte de lo nuevo Que quieres presentar Pues creo que Pudieron haber cerrado En este caso Que ya Ya sé que era La última De este universo Extendido Creo que fue Una muy buena oportunidad Para decir A ver Tú Tú Con el cagadero Que hizo Flash Ya no existen ¿No? Este Y Surgen Estos nuevos Aunque a lo mejor Los veas de lejos Y te quedas como De Ay esos güeyes ¿Quiénes serán? Ay mira Va a ser este pendejo Creo que hubiera sido Una muy buena oportunidad Para Para decir Bueno ok Ya aquí está el cagadero Ya lo Ya Lo tiramos de una vez Y sepan que ya lo Tienen Lo estamos tirando Y le damos La La bienvenida A la nueva generación Eso era lo que Yo pensé En el momento Que Que pues estaba Haciendo mis notas Dije No mames No pudieron haber tenido Una mejor oportunidad Para hacer esto Que pues esta película ¿No? Sí pero Fíjate que hace eso Quién sabe O sea Entiendo Entiendo que Todo el mundo Como que estamos Como que Ah sí Ya vamos Este Esta película Da pie a que Resete y todo Pero Pues a final de cuentas Nada más Resetearon a Batman We Exacto Ah sí Exacto Fue como un O sea De hecho O sea Yo con eso en mente Cuando estaban Chocando los multiversos Ahí yo dije Bueno Ahí es donde va a valer Más de todo ¿No? Y ahí se resetea Y ahí igual Y no we Y no O sea Y se regresan Los multiversos A sus lugares Y así Y después regresa Este wey Y dices O sea A huevo Tiene que haber Como que Algo que pase Después de lo de ese De lo de George Clooney Para que sea Como el reseteo O sea No Yo creo que les dio Puto mostrar Todo eso O sea Decir No no mames No no podemos No podemos Desmadrar todo En pantalla Wey Este No no sé Wey No 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 sé Ni siquiera Que cómo Cómo expresarlo Porque Creo que Era una gran Oportunidad Y pues Desperdiciada Wey Eh Muy 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 Desperdiciada Sí pero yo creo que Ya no le metieron Eso que tú dices Porque Pues era Totalmente parte De una producción Anterior La producción Que hizo Todo el Snyderverse Entonces Esa producción Fue la que James Gunn dijo La cagaron A la mierda Subtrabajo Porque es una porquería Yo voy a empezar Uno nuevo Y entonces Eh Ya como que no Ni siquiera quiso Meter su Su cuchara A estas películas Que pues ya estaban Escritas Filmadas Y hechas Este Y Por eso no anunciaron Nada del nuevo Universo Porque Pues ya Como no tiene que ver James Gunn no tiene Pues ni su Pues nada No tiene nada que ver ahí Claro Y están reseteando Todo Y pues ya Ahora lo interesante Sería ver El final Bueno va a ser Interesante ver El final Este Postcréditos De la película De Aquaman Si es que la voy a ver Porque la neta Es que tampoco Aquaman Me gustó Entonces Quién sabe Que le quieran Meter Aquaman si estuvo chida No sé ¿No estuvo? ¿Más que esta? O sea mejor que esta Si No Probablemente En efecto Si acaso Pero No La neta es que no No sé Pues yo no vi a Jason Momoa Sin playera Y yo dije A huevo Ah bueno Pues es que es otra cosa Sí wey Que me moje No Ya con eso Que más quieres Con el momoa Pues sí Digo Y entre otras cosas Que bueno La película nos dejó Varias incógnitas Y entre ellas Es ¿Quién putas madres Mató a la mamá Wey? Yo me perdí Que esa es otra Wey Ajá ¿Cómo no se investigó? Wey Ajá A mí lo único A mí lo único Que digo Yo O sea Yo sé Quien mató a la mamá De 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 este ¿Cómo se llama? Barry Y Quien mató A la mamá O sea Depende del universo ¿No? Porque en este no sabemos No, sí Lo sabemos Fue Pedro Navajas Porque La vieja Está cantando Está en la radio Está en la radio Esa rola Y le está cantando Con su hijo Sí Y como muere ella Sí Con los muchachos Sí Navajas Pues fue Pedro Navaja Wey No mames Wey Pinche Super detective Batman se queda Pendejo Wey Y Alfred También A huevo Sí Pues sí O sea No 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 sabemos Wey O no sé Ustedes Que pedo En la película Porque en los cómics Pues es Reverse Flash Reverse Flash De Barry Y De hecho yo creí Que se iban a ir por ahí Y también en la serie Ajá En la serie Y yo creí Que se iban a ir por ahí Porque Este A este Barry del otro universo Siempre estaba de amarillo Y esos son los colores De Reverse Flash El traje es amarillo Con los Con los logos Y cosas rojas Y Como este Barry Siempre estaba de amarillo Yo dije Ah no mames Se van a ir por ahí Y entonces Resulta que después De todo este Todo este pedo Él es quien regresó Para poder existir Que pues es la historia De los cómics Y de la serie Que si Flash No obtiene sus poderes Que Fue por la muerte de su mamá Que empieza a estudiar Y hacer varias cosas Le sucede el accidente Entonces no se convierte En The Flash Si no se convierte En The Flash No le puede Todo vale madre A Reverse Flash Esa es la historia De los cómics Y de la serie Este Esa parte Esta historia De que me estás contando También Entra En En el Ajá ¿Cómo se llama? En el En Flashpoint Sí Ok Porque yo Yo esos cómics Si no Ni idea O esa O esa parte del cómic Ni idea Cuando fue lo de Flashpoint Que lo único que sé Es que Que decidieron Hablar Tocar tema De Flashpoint Pero Literalmente Entrecomillado Pusieron Vamos a ser Más flexibles En la historia Que contemos En la película ¿No? Entonces ahí me quedó Claro que si Iban a hacer algo Referente a Flashpoint Pero No este No iba a ser Pues ¿Cómo se dice? Este Fiel ¿No? Sí Como el amigo El También un Un hoyo enorme Que pues Es que sin Sin él no hay película Pero como Regresa a cambiar la lata O sea Ponerle la lata Para que el papá no vaya O sea Güey Regresas a detener al asesino Exacto Pero bueno Cada quien Cada quien Pero porque Espérate Como O sea Porque nos están dando A entender Que Como el O sea Deja todo lo del papá El primer cambio Es que Le puso la lata A la mamá En el carrete Entonces como El papá no salió No pasó O sea No pudo haber sido Refresh Flash Porque ese güey Le hubiera valido madre Y la mata ahí ¿No? Así fue como O sea Si te lo estás manejando Como puso un asalto acá A esa habitación ¿No? Por decir Yo creí Yo creía fielmente Digo Antes de leer Sobre esto Porque no Ni puta idea Pero Yo creía fielmente Que el papá Se había matado A la mamá Y que de alguna forma Estaba engañando A todos Hasta Hasta su hijo Entonces Porque no nos daban más O sea No nos daban Indicios de Que fue alguien ¿No? Hasta que bueno Ya descubrí Después que fue Pedro Navajas Pero Pero en el Inter Pues no No te dicen quién Entonces Pues quién más Pues el papá ¿No? Pero pues no Lo dejan como al aire Así que fue un ladroncillo Fue Azares del destino Y ni pedo ¿No? Pero Este Eso Ese cambio En No tomar la historia De la muerte De la madre Como punto de referencia Y el punto Circundante De la historia De Flash Si me faltó Porque El archienemigo Es Reverse Flash Y entonces Reverse Flash Es quien mata a la madre Y entonces De ahí es donde Se empieza a hacer Todo el cagadero Cuando Te saltas A un villano De ese tamaño Para Tu Estelar de la película Si como que Le das en la madre A su historia Porque no tiene como Ese Ese juguito De venganza De 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 dolor No de Uy güey No mames Yo Por mis poderes Hice que mataran a mi mamá En el pasado Eso es así de Ah no mames Eso está chingón Eso sí Exacto Eso hubiera estado Oigan Pues bueno A ver Yo creo que también Ya entrando En temas Más escabrosos Y que también Aparte de De ir a ver La película Por Batman De Michael Keaton Yo creo que Mucha banda También Este Fuimos Para ver Qué pedo Con Supergirl De Ver Qué iba a suceder Con este Superman De ese De ese Universo Vamos Este Pues de entrada Que iba a ser una mujer Este Habíamos visto Algunas escenas Que Que prometían Algo Muy épico Y cabrón Y que a mí En lo personal Me quedó a deber Creo que pudieron Haber hecho Algo Muy perro Con el personaje La morra Lo hace bien Pero creo que también La 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 Enjaularon Ah vale Madres La enjaularon Un poco En 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 el Personaje Que no 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 puedo Sacar No he visto Nada de ella Tampoco Ni siquiera sé Si Si actúa Cabrón En otros Géneros O lo que sea Pero Lo que le dieron Lo hizo bien Solamente Que creo Que faltó Explotar Esa Esa Parte De De Cara Sor Entonces No sé Ustedes Qué opinen De De este Personaje Me quedo La morra Lo hizo Chingón Eso sí La morra Lo hizo Muy Chingón Pero Y mira No No es la primera vez No es la primera vez Que escucho Como un comentario Así como que No es que le faltó Y no sé qué Eh Sí No estoy diciendo Que no Sí Pero no era su Película Eso sí No era su Película Pues Es que mira Ya lo habían Hecho con Batman Entonces Flash ya Pasó en Segundo plano En el momento Que My Talk Keaton Pisó Pantalla Ya sé Pero es que Justamente Ya no Ya no Ya lo hubieran Dejado Fluir Ahora Entiendo Es que Justamente Como Como Ya Ya le robaste Demasiado El pinche protagonismo Con el otro cabrón Pues Ya O sea Imagínate Que le dieran Todavía Que Que Escalaran más El El personaje De Supergirl No mames O sea Hubiera sido O sea Flash hubiera quedado Así Güey O sea Pues Pero yo creo Que Si Si tu Si tu Intención Era sacar La película Y ganar Lo más Que pudieras Ya Como Despedida Pues ya Valiéndote Verga Güey Lo haces Y o sea Y entiendo Parte del Por qué No le dieron Tanto vista Porque al final Ella es un Motor De la historia Ella no podía Trascender Porque Pues Era el motor De este güey Para que las cosas Salieran bien ¿No? Entre comillas Entonces Pero creo que En el Inter Pudieron haber hecho Algo muy cabrón Ahora Otra cosa es Pues supuestamente A los Superman Pues solamente Los mata La Kriptonita Y pues a esta morra Le avientan Un pinche alfiler En el pecho Que la mata Entonces Pues entendería Que el alfiler Es de Kriptonita Solamente Así La ¿Perdón? Es tecnología Kriptoniana Entonces Este Pues se supone Que esas armas Son más fuertes Bueno en el universo De DC ¿No? De la película Claro Por eso podían Hacer eso Porque eso Eso pasó En Man of Steel Las armas Que traía Este Este güey El General So Dañar a Superman ¿No? Pero No así Sí Cuando la vi Dije Güey ¿Qué pedo? O sea Obviamente Entendí luego Que este güey Pues iba a aplicarla De Doctor Oh Pero el guión Estuvo bien chingón Güey Pero sí Estuvo más chingón Que las pasadas La neta Es que sí Güey O sea La neta Yo te puedo decir Que me latió Más esta Que Justice League Estuvo más chingón Que las pasadas Nos explica Que estuvo bueno Que estuvo bueno O sea Eso es lo que se pudo Estuvo bien vergas Güey La neta Eso Eso Yo creo que Me gustó mucho El personaje De De hecho Este Esta morra Empezó a ser Que se llama Eh La 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 Sasha Calle Me imagino que Calle Porque es latina Este Y porque vive en la calle Por ser latina Pues no sé Güey Porque seguramente Como 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 apellido latino Pues se ha de decir Calle No A menos de que sea Kel O no sé No sé Ah claro Ya eso Ok Por eso Por eso Ella es colombiana ¿No? Sasha Kel Según yo es colombiana Aunque era Kriptoniana Tiene doble nacionalidad Güey Y Esta morra Se acercó A A James Gunn Para decirle Oye Habría chance De que pueda ser Otra vez Super Y hasta ahí Se quedó Los comentarios ¿No? Pero Ella se ha acercado A decir Güey Quiero seguir Interpretándola Si me Si me gustó ¿No? Entonces Pues esperemos Que veamos más De ella Creo que lo hizo bien Creo que le quedó Bien Este Faltó mejor dirección Pero creo que Podría Podrían explotar Mejor Y más A este personaje Ahora Según esto Ella si Si existe Y esto quiero que me lo confirmen Ustedes Que han leído cómics Y saben más De este universo Según esto Ella si existe En el universo normal Que conocemos Simplemente Que no aparece O sea Que se pierde ella En su nave O una madre así Pero que si También la mandan Y el único Que llega aquí Pues es este Güey El superman Que conocemos Si en todos los universos Existe Si Hasta donde yo sé En todos los universos Existe Y si Efectivamente En algunos Llega antes En algunos después En algunos Se desvía la nave Ella se pone Que iba a hacer Cuatro espaldas Para que llegara Bien Kalel Este Y ella Lo iba a proteger Y criar Y así Esa es como La La historia La premisa La premisa De Supergirl Pero Este Pues no Se desvían Como dice JC En algunos Llega tarde En otros Llega antes Universos Pero si Supergirl Existe En los mundos De DC Y de hecho Es un personaje Que También va Muy de la mano Con Todo el Pues toda la familia De los supers ¿No? Con Superboy Este Superman Este Y ella Es un En algunas Historias Es un Pues no Es un Antihéroe Porque Otras historias Ella trabaja con Lex Luthor Porque Lex Luthor Es quien la encuentra Entonces quien como que La cría Un poco Y entonces Al principio Es enemiga De la liga De la justicia Y después se da cuenta De sus malas acciones Y no sé qué Y ya se hace buena Pero si Supergirl Es un personaje Que pues Existen En DC A la par De Superman Y los otros Superhéroes Ok Yo había Yo creía Que era Otra Digamos Otra Supergirl Pero digo Al final Estamos hablando De la misma En diferentes Mira Nomás Yo pensé Que esta chica Que era Con la faldita De esa De esa época De los ochentas Era otra Y que no era La que ahorita Nos presentaron Como tal O sea Técnicamente Si es otra Bueno Pues sí El universo alterno Pero es la misma Porque es este Cara Claro Ok 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 Oigan También Bueno Parte de las cosas Lindas Digo Ya hablamos Del cagadero Que hicieron Y que se están dejando Este Están De que están robando Antes de irse De De su sexenio Lo que me encantó Parte O sea Ya vimos Los detalles Todo este cambio En la cultura Pop que hacen Dentro de la película O sea Que casi me da Un parto Cuando la Cuando la estaba viendo Yo así de Qué bueno que no vivo En ese Este Universo Y es el guiño A Back to the Future ¿No? Que es En lugar de ser Maxima Fly Bueno En lugar de ser Michael J. Fox Marty Pues es este güey ¿No? Eric Scholl Que Pues o sea Ese güey Realmente Fue la primera opción Para interpretar Incluso grabar Un buen tramo De la película Y después dijeron No sabes que chavo Como que no No larmas Me gustó Que hicieran ese guiño Este Que el güey Tuviera tatuado Este La cara De Eric Stolls En su pierna O sea También digo Bueno mames Está muy cabrón Me latió Un chingo Este Que dice Güey Pues es que Michael J. Fox Dice No ni madres Michael J. Fox Hizo Este Footloose Y No pero pues Kevin Bacon Hizo Footloose No Kevin Bacon Hizo Este Topcon O sea Esas Esas madresillas Creo que fueron De las que Fueron salvando El El Pues si La La película ¿No? Que nos dieron Como esos guiños A la cultura Pob y los cambios La neta es que Si está muy chido Otra escena Que también Creo que vale La pena Revivir Es cuando Este morro El El Barry De De 18 años Llega a la Baticueva Y bueno No a la Baticueva La casa de Bruce Wayne Y abre Y se abren La puerta Y se ve Los trajes La colección De trajes De Batman En la película No se aprecia O bueno Yo no lo aprecié Tan bien No No tuve Tanto tiempo Porque fui Como de Como niño En En juguetería Y este Pero se están Todos los trajes De todos los Batman Está desde Adam West Hasta O sea Bueno Casi todos Desde Adam West Hasta Hasta el de Ben Affleck O bueno Ni siquiera el de Ben Affleck Estaba más bien Había uno Que es el de Y el que utilizan Para La Antártida Que dicen Que es como El de Ben Affleck Pero no Entonces Porque Bueno de hecho Ahí los trajes Es como La evolución De Batman Pero el Batman De Michael Keaton Como si hubiera pasado Por todas esas eras Cuando abre Y están todos los trajes Y eso está bien chido Porque aparte El primer traje De la izquierda Es ese Batman De los cómics Que traía Su chaleco Con las pistolas Y mataba Y yo así Oh no mames Si fueron ahí Y ya Está Su pasado oscuro Pasado oscuro Viéndolo Viéndolo de frente La pantalla El primero Del lado derecho Es el Como el de tela De la serie De televisión De hace millones Y viendo Detrás la pantalla Es el que tiene Es el del lado izquierdo Es el que digo El que tiene las pistolas Porque es azul El de este Que era el Batman De televisión De blanco y negro A ver Cafa habla Del otro lado Exacto Si tú lo estuvieras Viendo La pantalla Estaba según yo De tu lado izquierdo Ay valió madres A ver Sí Por eso No busco la imagen Ah no Del lado derecho Es el pedo De tener invertida Mi cámara Entonces cuando Los quiero señalar Que están acá Realmente están acá O sea es como Un universo alterno Aquí en En Zumwe Pero sí Bueno En el lado derecho Más bien Está el de El de tela El de cuando era Blanco y negro Entonces me pareció Me pareció chingón Ver como Todos esos trajes De De Batman Y O sea el de Michael Keaton Del 81 O 82 No recuerdo Y También Pues todos Hasta el de ahí El de las pistolas Como dices Pero eso me gustó mucho Sí Y La 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 Baticueva Que fue como Un Eh O sea La película está llena De fanservice Que eso fue la que Lo salvó Y por eso Todos la amamos Bueno Por lo menos Yo la amé Sí Porque dice Que es una porquería Y entonces Fanservice También Amé el fanservice y no la película. Ah, bueno, pero el fanservice de Batman, especialmente al Batman de Michael Keaton, fue maravilloso. Maravilloso ver esa baticueva, que no es la misma de Tim Burton, pero es una baticueva como evolucionada, basada en la baticueva de Tim Burton, ¿no? Con los gadgets, la computadora, los trajes, el batimóvil. El batimóvil, güey, no mames. Sí, también me mojé ahí, güey. O sea, creo que son de las escenas icónicas, o sea, es de las escenas icónicas del Batman es cuando le dice, así de, güey, haz lo tuyo, I am Batman, ¿no? Así todo, ah! Casi, casi pudo haber estallado la sala de cine. Luego, pues, ver el batimóvil, sabías que estaba ahí, pero estaba cubierto, y dices, ya, destapa el puto batimóvil, carajo. Cuando lo destapa, dices, güey, no mames, güey, a huevo. Que para mi gusto es, ese sí voy a decir, es el mejor batimóvil estéticamente de Batman. Para mí es el mejor batimóvil. De hecho, ando buscando uno a escala. Ahí por si, por si saben de algo, estaría chingón. Y en el centro. En el centro. Voy a darme una vuelta ya. Sí, sí le traigo ganas a un batimóvil de esa época. Y otra escena también icónica es cuando van a la Antártida y va volando en el, pues, en la batinave y hace el cameo a la, al, al guiño a la película, ¿no? Que se posa en la luna y, y va para abajo, ¿no? Gota. También fue así de, guau. Sí. Mámame, es rifadísimo, güey. Rifadísimo. Y otro guiño que también me mamó fue cuando está este pendejo viendo las curiosidades que tiene, este, Bruce Wayne ahí. o, bueno, Batman que se encuentra con la bolsa de risa del Joker de Jack Nicholson. No mames, güey. También fue así de puta, güey. Y que hayan utilizado la música de, de este, ay, ¿quién la hizo? Este, me lleva la chingada. Ya se me olvidó, pero lo traía aquí. Que hayan usado la misma música que utilizó Tim Burton en la, en su película de Batman con los mismos acorgues, pues, también estuvo, cabrón. O sea, definitivamente le partió la madre a Flash. O sea, no tenía con qué. Ajá. De hecho, yo creí que, siendo la película de Flash, yo creí que el cameo, bueno, que Michael Keaton iba a ser solo un cameo. Que le iba a ayudar tantito, así de, órale, córrele niño. Daniel Elfman. Daniel Elfman, claro. Claro, claro. Ajá. Yo creí que iba a ser nada más tantito, así de, órale, córrele niño, ya te ayudé. Corre rápido y salva al mundo. Pero no, fue así un, güey, te tengo que ayudar porque eres un inútil. Y entonces, Michael Keaton, pues, se llevó la película en todas las escenas que sale. desde el Michael Keaton viejo que los encuentra en la cocina peleando contra ellos, contra los dos, como su, estaba como del gran Lebowski, porque está el cabello largo, suéter, chanclas, este, así les explica el pedo, regresa a ser Batman y entonces, yes, I am Batman. Y todos los guiños a las películas de Tim Burton, hasta la frase esa de, if you wanna get, you wanna get nuts, let's get nuts, ¿no? Que la hace contra el guasón, los gadgets, como la baticueva, a pesar de estar como en el presente, los artefacos todavía son como muy ochenteros. Ochenteros, noventeros, está bien cabrón. Y pues sí, el peso que le dio Michael Keaton a la película estuvo increíble, además del fanservice, ¿no? No solo fue fanservice, el peso que le dio a la película fue, fue increíble, para mí fue, guau, ver a Michael Keaton otra vez como Batman y además patear traseros como Batman, ser inteligente, el que lo da todo, fue así de, no mames, güey, sí. Claro, sí. No, aparte también se ve, se ve, se ve la experiencia de la actuación, güey, o sea, claro, un chingo. No mames, güey, con el simple hecho que ya aparezca en cuadro, el güey sabe cómo pararse, el güey sabe cómo mirar, güey, para imponer luego, luego, güey. O sea, con todo y máscara. No mames, güey, es cabrón, güey, o sea, rifadísimo, ese güey lo hizo, sí, ese pinche chingonadía. Ahora, y a sus 71 años, cabrón. Que por cierto, a sus 71 años, es el actor con mayor edad que ha interpretado a Batman, en un live action. Y sí. Pues ya, recoguines, güey. Ahora, no sé si ya pensaron en esto, pero, dos cosas. Ese Batman, ese Batman, o sea, remontémonos a Batman y Batman Returns, ¿no? Claro. Ese Batman, que peleó contra el guasón, el pingüino, y etcétera. Ajá. Uno, logró erradicar, el crimen de Ciudad Gótica. Ajá. Y dos, se termina siempre muriendo, ayudando a Flash. Ok. Mira. Su vida, la vida, sabemos que desde esas películas, ya sabes, ese güey se va a morir, contra Soth. Mira, eso no lo sabía. No, bueno, o sea, yo tampoco lo sabía, pero lo imagino de lo que vi en la película. Ajá, porque en la película, de hecho, él explica cuando están en la cocina, que él ya no es Batman, porque ya no lo necesitan. La ciudad gótica ya no tiene crimen, entonces, él ya está retirado. Y es lo que dice JC, eso quiere decir, que logró erradicar el crimen. sí. No, a lo que me refería, era lo de que siempre muere, ayudando a Flash, entonces me imaginé que también, a lo mejor en el cómic, o así, y era como guiño, a eso. Pensé que a eso te referías, pero más bien, pues sí, efectivamente, erradicó el mal. Y no mames, güey. Qué triste, güey. Sí, porque en los cómics, y de hecho hicieron también una película de DC animada, donde tratan este punto de cuando Flash viaja al pasado, para salvar a su mamá, y etcétera, cuando cambia el universo, por cambiar las cosas, para salvar a su madre, regresa, y fue como un efecto mariposa, donde, bueno, Aquaman, y Wonder Woman, tienen ahí sus, sus queberes, entonces esta, Mira, que es este, la, la novia, de Aquaman, se pone loca, Wonder Woman la mata, y entonces, se hace un cagadero, entran los atlantes, contra las, este, Amazonas, Amazonas, y, todos mueren, y se hace un desvergue, en esta, yo creo, ay, es que, bueno. ¿Qué? ¿No lo quieres decir? No, es que se va a llegar al punto. No sé si ibas a decir lo de Thomas Wayne. Ah, claro, también, que en ese universo, Batman no es Bruce Wayne, sino Thomas Wayne, porque en ese efecto mariposa, a quien matan, es a, a, a Martha y a Bruce, y entonces se queda Thomas Wayne vivo, y él es quien se convierte en Batman, pero es un Batman, muy, 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 y te mato. Entonces, si es como un Batman muy diferente, pero, el haber introducido a Michael Keaton nuevamente como un Batman, que pasó lo mismo, que siempre pasa en su historia, que matan a sus padres, y por eso se convierte en Batman, pero, lo que dijo J.C., que llegó, a cumplir su cometido de erradicar el crimen, en Ciudad Gótica, eso también, o sea, fue maravilloso, y es el que pasa, desapercibido casi. Sí, ajá. Sí, la neta sí. ¿Y cómo le explica el pedo del tiempo, y de los universos? Está muy chingado. También fue un tab a Marvel. Sí, muy, muy chingado. En otras películas, tú has visto, que si haces algo, se hace una ramificación, pero no, haces algo, y cambias todo, y haces un cagadero. Así, ajá, mira. Sí. Que mira, a mí me pareció, un poco pretenciosa, esa escena, porque dices, le decía, le, a mí se me hizo demasiado, el que, así en corto, como va, ok, llegaron dos pendejos, me dijeron que vienen de otro lado, ah, bueno, yo les voy a explicar cómo funciona el multiverso, ¿no? Dices, ok, o sea, entiendo que eres Batman, y estudiaste, hiciste, pero, pero no podrías asegurar esa teoría, ¿no? Porque, pues, al final es una teoría. Es Batman, claro que puede. Claro que puede, sí, es Batman. Pero se me hizo, se me hizo, se me hizo como de, ah, sí, a ver, siéntese, les voy a explicar cómo funciona, o sea, no sé, a mí me pareció como muy rápido, pero, bueno, o sea, son pequeñeces, pero Batman es la verga. Es la verga, sí, es el único superhéroe, es el, es el hombre más peligroso del mundo. Oigan, y sí. Y de grupos aledaños, pregúntale a, a Darksack. Oigan, ah, bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón, antes de que. Ah, porque en los cómics, y en las series, y todo, Batman forma la Liga de la Justicia, pero, eh, tiene siempre un plan, para matar a los superhéroes, por si se vuelven malos, hasta Superman. Entonces, Batman lo tiene todo calculado, sabe todo, y es el más chingón de todos. Es la ventaja que le da, no tener superpoderes. Exacto. Y un chingo de varo. Y un chingo de, ajá, exacto, su superpoder es tener un puteo de varo. Y un chingo de tiempo para pensar la ardilla, ¿no? ¿Eh? Y un chingo de tiempo para pensar todo eso. Sí, no, y que le gira la ardilla también, ¿no? La neta. Sí, 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 obvio, obvio. Sí, imagínate un pinche barrio, güey, de, con el varo que tiene Bruce Wayne, dices, no mames, no, güey. De hecho, de hecho hay una, ahorita que dices, este, o sea, que le gira la ardilla, me acordé, no me acuerdo, no me acuerdo en qué, qué cómico película, está, este, se está, evidentemente, como casi siempre se está cargando el payaso al mundo, y terminan yendo con Lex Luthor, y les, y les dice, les dice, hay que hacer esto, y todos, no, no mames, ¿cómo crees? A ver, viniste a pedirle consejo al hombre más brillante del mundo, y dice, espera, ¿ya murió Batman? Sí, entonces, le vienes a pedir consejo al hombre más brillante del mundo. Exacto. No mames, qué cabrón, qué cabrón. Oigan, y ya, para pasar a lo que, a la otra parte, es, bueno, antes de pasar, es, ¿qué opinan del, del final? ¿Pos créditos? ¿De los créditos? No, los créditos pasan de abajo para arriba. ¿Los pos créditos, las escenas pos créditos? Ajá. Yo nomás vi una, sí, ¿no? Sí, o sea, de la escena pos créditos. Ah, pero a ver, ¿cuál es la, una es la de George Clooney? Una es la de George Clooney. Una es la de George Clooney. Ah, es que esa yo no la tomé como pos créditos, porque no había créditos antes de eso, ¿sí? Fue como cierre de la película, ¿no? Ah, cabrón, qué buena pregunta, creo que sí. Bueno, es que como que termina, y todos, ah, sí, muy bonito. Ajá, pero yo lo vi, te ponen, te ponen luego la otra. Ajá. Sí. Pero bueno, ajá, sí, ya sé cuáles, entonces no me perdí en nada. Ajá, este, a mí me mamó esa de la de George Clooney, estuvo bien chingona y, y a mí me gustaría también ver a George Clooney de nuevo en el 2G de Batman. Y aparte fue, fue el segundo peor Batman, güey. No, sí fue el, el segundo peor Batman. Espérate, ¿para ti quién fue el peor Batman? Val Kimmer. Val Kimmer, güey. Y después George Clooney, güey. Bueno, pero es que los que quedan, güey, son. Ay, ay, ay. O en qué orden los pondrían ustedes? Es que mira, espérate, algo que yo toda la vida he hecho, es separar a la, o sea, calificar al actor por su Bruce Wayne y después por su Batman. Son dos, son dos personas distintas. De hecho, sí, pues, Tan son, tan son dos personas distintas que una vez con la, con el lazo de la verdad, la mujer maravilla le, le pregunta a Batman, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y él responde, soy Batman, porque realmente son dos personas distintas. Ay, güey. Y la máscara, la identidad que no es él, es Bruce Wayne. Exactamente. Entonces, por eso, yo igual a los actores, los, así, de Bruce, ¿qué tal su Bruce Wayne? ¿Y qué tal su Batman? Entonces, para mí, los mejores Bruce Wayne han sido Ben Affleck, han sido este, eh, sí, te la compro. No sé, no sé si el orden, pero creo que estaría. No, no, el orden, punto que no, pero han sido Ben Affleck, han sido este, ¿cómo se llama el de Nolan? Ah, claro, Christopher, Christian Bale. Christian Bale, exacto. Ese, ese, ese para mí es el mejor Bruce Wayne. El mejor Bruce Wayne de todos, ese es el cabrón. Sí. Descarto al de Pattinson, eh, y, este, también descarto al de Michael Keaton, porque no me parece tan buen Bruce Wayne. Y dejo, pues sí, dejo al de, al de Christian Bale, dejo al de, este güey, y cuál es el que nos falta, ah, y a George Clooney, esos tres para mí son los tres mejores Bruce Wayne. ¿Bruce Wayne? ¿Es George Clooney? Sí. Híjole, no lo sé. Sí, 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 porque tienen el. Bueno, es que, es que, bueno, le toca ser un Bruce Wayne maduro, porque. Claro. Porque tiene, o sea, tiene ya a sus pupilos, ¿no? Bueno, a su pupilo. Sí, sí, sí. Sí, sí, para mí como Bruce Wayne son, son mejoritos. Ahora, como Batman, evidentemente no me gusta George Clooney, no me gusta Val Kilmer, este, Michael Keaton es Dios, Christian Bale, más o menos, es la voz, o sea, todo bien con Christian Bale, pero que, la voz que hace, para mí le pierde, pierde como, como puntos, o así de, ah, no, 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 me, me desconcentras y, o sea, y no te siento ya como Batman, este, y también Pattinson me gusta mucho como Batman. Sí, Pattinson, el güey, no mames, es, ese güey, lo, lo han, lo han crucificado muy cabrón, güey, por ser, por ser Batman, pero creo que lo hizo bastante bien, güey, y la película. Bueno, técnicamente creo que lo crucifican por haber sido el vampiro brillitos. Ajá. Si no hubiera sido ese papel, no le hubiera dicho nada. Más bien, más bien es la, es exacto, es la cruz que está cargando, güey, de decir, güey, como el vampiro brillitos, güey, ahora es Batman, no mames, ¿no? Exacto, exacto, es eso, pues, ajá, pero a mí me gusta un chingo el Batman. Es un albiato también para la actuación, eh. Sí, el Batman de Pattinson es muy bueno, es la venganza. Sí, no mames. Exacto. Quiero ver la otra película. Ok, bien, pues bueno, ya con esto, entonces, bueno, ya hablamos del primera escena post créditos, entonces ahora sí, de la segunda, ¿qué opinan? Yo, yo la verdad es que no entendí propósito alguno, este, entiendo que va y le cuente el chisme, pero no, no veo que me deje así como un, ah, no mames, güey, ya quiero ver lo que sigue. Sí, no, yo no, para mí fue así de, se la pudieron ahorrar, porque no, no entendí, qué querían decirnos con ese Aquaman, y, y, y sí, o sea, no, o sea, no entendí que, a qué quería, a dónde querían llegar con, con esa escena post créditos, la verdad. Sí, no, yo tampoco, tal vez, no, no. Sí, bueno, nada más como para, para promocionar la última película que va a salir de este güey, y ya cerrar el. Sí, puede ser la de. Pero pues ni siquiera, o sea, le hubieras puesto un propósito también, ¿no? Ajá. Como diciendo. Que va a salir en la película de Aquaman, pero. Sí, a lo mejor que, que el Momoa diga, güey, nada más déjame bajo la peda, y les voy a partir su madre, y va a valer verga todo. Y dice, ah, no mames, güey, sí quiero verla, ¿no? Sí. Pero sí, yo, fue así como de, la, la vimos y fue de. Y luego, ¿qué va a pasar, güey? Porque no fue, de hecho, acabo de ver Capitán Marvel, porque le quise dar otra oportunidad, y me gustó más ahora que la volví a ver, pero la escena post-créditos. ¿La serie? No, Capitán Marvel, la. Ah, claro, la, la película. De Marvel. Capitana Marvel. Capitana Marvel. Su escena post-créditos es una escena de Avengers Endgame, que no pasa en la película, o sí pasa, no, no pasa, pero es cuando ellos están viendo el, el viper de Fury, que dejó en Infinity War, así de, ¿qué pedo? Ya no tiene señal, y ahora qué, ¿no? Y entonces ella llega así de, ¿dónde está Fury? Y es así de, ah, no mames, sí quiero ver qué va a pasar. Tiene sentido. Aunque no conecta, exactamente con la historia, pero tiene sentido. Esta fue así de, ¿qué pedo? O sea, está pedo y luego. Ajá, se tira en un charco lleno de miedos y caca, güey, y ya, se queda ahí. Y luego así de, ¿y ahora? ¿Qué es esto qué? Sí. Sí, no, güey sabe, a menos, a menos, o sea, no sé, que el anillo que le, que le quita, que le dio Flash, no, no se lo quita, se lo da. Se lo da, se lo da, sí, sí. Yo ya diciéndole ladrón a este, güey. Cuando le robó, cuando el robado fue él, le robaron la película. Exacto, exacto. El victimado fue él. Es correcto, es correcto. Verga, pues, quién sabe, digo, pues mira, yo creo que en conclusión, sí es una película que nos dio un fanservice y lo apreciamos muchísimo, y lo que comentaba fue que, este, cuando la fuimos a ver, me sorprendió que no vi, no vi ni a un solo niño, vi a pura gente adulta, este, lo cual también agradecimos, pero yo creo que es, es eso, ¿no? El, güey todos vamos a ver a Batman, no vamos a ver a Flash, vamos a ir a ver a Batman, a ver qué pedo, cómo, qué es lo que van a hacer, y eso fue lo que levantó, y lo que, lo que ha estado medio manteniendo la película, el, el pinche adulto contemporáneo que, pues, extraña, ¿no? El pegándole a la nostalgia, no creo que sea una película hecha para las nuevas generaciones, aunque se haya, se haya pensado en su momento que sí, pero, pues, pues realmente no, ¿no? Y a lo mejor para las nuevas generaciones hubiera sido, esta, Supergirl, pero, pues, tampoco trascendió porque, pues no, no era un personaje que iba a trascender en esta película, ahora bien, que digas, bueno, va a tener su propia película, pues, esperemos, pero, por lo mientras, pues no, o sea, no, no nos dejó a nada claro, entonces, este, yo creo que es eso, nos dio lo que, lo que, lo que queríamos, nos dio en el, fue, exclusivamente para fans, fanservice, o sea, fue hecha exclusivamente eso, para eso, y, complacernos, y ya, o sea, le pegaron mal a las animaciones, muy mal, no le, no le invirtieron ahí, no cuidaron esos detalles, pudieron haber hecho cosas padres, sí, pero, pues, les valió 3 kilos de Arriata Tan, entonces, veamos que, que, que tienen, veamos más bien la calidad que nos van a empezar a entregar con, con este nuevo, este, DC, universo cinematográfico, pues, ahora sí que, no sé cuándo, por ahí me pareció ver algún calendario, o algo así, pero, no sé cuándo van a soltar la primera, y cuál va a ser, si ustedes saben, pues, está chido. hicieron el Slate, creo que, no vi una serie, ajá, este, es, Creature Commandos, del universo ya del, del primer, eh, capítulo, digamos, del Slate, de James Gunn, que le, que le puso Gods and Monsters, va a ser la de Creature Commandos, la serie de Waller, Superman Legacy, la película de, de los Linterna Verde, porque va a ser Lanterns, no va a ser un solo Linterna Verde, sino va a ser de la, este, pero esa va a ser serie, ¿no? Sí, va a ser serie, ¿verdad? Ajá. Porque también, hay una, este, hay una, van a sacar una película de Supergirl, pero no han dicho, quién va a ser Supergirl. No, no, todavía no hay. O sea, en una de esas, si se jalan a esta morra, porque, también ha tenido, bastante aceptación, ha tenido muy buena aceptación, esta morra, en, en este papel, pero bueno, quién sabe. este. Sí, sí la hizo, sí la hizo chido, la neta, la morra. Sí, le, le, le quedó bien el papel. Ahora, yo, yo preferiría una, una Supergirl más apegada a, a la del cómic original, pero, y yo por esta no la hice de pedo, porque, pues evidentemente es, otro universo, ¿no? Puede salir como sea, pero a mí me gustaría ver en pantalla, a la Supergirl más apegada a la original, ¿no? Claro. Oye, por ahí, los rumores, no lo sé, son, ahora sí que son rumores, son rumores, que dicen, que andan en pláticas, con esta, niña de armas, ¿cómo se llama? Ana de armas. Ana de armas. Para, para Wonder Woman, dicen las malas lenguas. No la veo como Wonder Woman, como que siento que, que va a quedar como chaparrita al, al, al papel. Sí, tendría que ser una, pues sí, como Gal Gadot, es que Gal Gadot, al Gal Gadot, le quedó como anillo al dedo, la nieta. Le quedó bien. Le quedó muy bien. Sí. La neta es que sí. Uf. Reemplazarla, reemplazarla sería, muy complicado, güey, muy, muy, muy complicado. Muy bien, señores, pues, ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, y no sé si tengan algún otro comentario, dato de esta película, que, que quieran, este, mencionar, si no, ya para pasarnos a la trivia. Yo tenía una, a ver, esto, tú, 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 déjame, chico mis apuntes, porque ya platicamos cosas. Bien, entonces, ¿qué más? Yo, yo por acá, digo, que, eh, Stephen King, y, de hecho, también Tom Cruise, fueron de los primeros en ver la película, antes de su estreno. Ah, claro. Y los dos, así de, está muy buena, no sé qué, bla, bla, Stephen King, yo creo que también por, por, lo complacido que estuvo con las de It. Claro. Y, Tom Cruise, yo creo por la mención de Top Gun. Claro. Y a lo mejor ha de tener lana metida ahí, eh. Ah, pues, igual, porque, porque, porque aparte, ajá, yo, yo, yo leí ese, también, bueno, leí ese dato que le mandaron como tres meses antes de que saliera la película, le mandaron una copia y, este, y que la vio y que les habló a la producción, diciendo, güey, no mames, se las chupo, o estuvo muy cabrona. Y ya, güey, dices, pues, pues, o sea, güey, es como si tú hicieras una película y, o sea, fueras así el director más famoso, güey, de, de la, o, o un director muy famoso, güey, esa huevo, va, pues, se la voy a mandar a John Travolta, a ver qué opina, güey, ¿por qué se la mandaría a John Travolta, güey? Ajá. A menos de que esté metiendo lana ahí o, o, no sé, o te haya prestado algo, cabrón, para hacerlo. A mí se me figura que a lo mejor Tom Cruise tiene ahí metida la mano, alguna, pues, billete o, no sé, güey, alguna empresilla. Exacto. Sí, porque aparte dices, güey, pues Tom Cruise nunca ha salido en ninguna de superhéroes, o sea, sí es un güey de acción, pero, pues, no es que digas, güey, necesito la opinión de este güey, porque este güey hizo el papel de tal, o sea, tendría sentido que a lo mejor se le hubieran mandado a Jack Nicholson, ¿no? Decir, ah, mira, vela, güey, ¿cómo ves al pinche Batman, cabrón? Ah, pues, chido, sí, sí quedó chingón otra vez, ¿no? O a Danny DeVito, o a, no sé, a quien tú quieras, ¿no? Órale, pero así de huevos, yo creo que más bien porque tiene ahí la mano metida. Sí. Pues muy bien, caballeros. Ajá. Este, a, este, el director Andy Muschietti, este, cuando le dio la noticia a Sasha Kale, la que es Supergirl, grabó su, la interacción. Sí, cuando le dijo, sí. Y fue como un guiño, también, a lo que pasó con Supergirl de hace muchos años, a Helen Slater, el director también, cuando la, los productores, de hecho, ahí no fue el director, los productores, eh, tienen grabada la, este, la conversación cuando le dicen que ella es Supergirl. Ah, o sea, ya, ya lo quieren hacer como tradición, ¿no? Cada vez que, una nueva Supergirl, grabar, grabar, este, la, la reacción, ¿no? La reacción, ajá. Chido. Eso está bueno. Pues bueno, señores, ahora sí, es momento de pasar a la trivia, y recuerden, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este episodio, bueno, se van a llevar el respeto a la admiración de nosotros, también se van a llevar su beca para los cursos del profe Tony, y el primer comentario que tengan las respuestas correctas, pues bueno, se va a llevar su mezcal de cada mezcal, cortesía de Memo, Memo Martínez, y obviamente cada mezcal. ¿Quién empieza con su trivia? A ver, yo para que no me la ganen. Yo creo que la mía va a estar cabrón que me la ganen, pero bueno, uno nunca sabe, pero a ver. En el apartamento y la recámara de los Barrys, que salen en la película, ¿cuáles son los pósteres de las películas que tienen en las paredes? Y uno, es un póster que no tiene el nombre de la película, pero obviamente sabes qué película es. Ok, o sea, ya en la habitación de los Barrys, de Barry de 18 años. Ahí, y en el departamento del primer Barry. Ah, ok, de ahí sí se ubicó un póster, donde se va por las chelas y regresa con ellas, ¿no? Ahí, ese es uno, ese es el que no tiene el nombre, pero los otros sí son pósteres de película que tiene en el cuarto el otro Barry. ¿Cuáles son las películas? Que de ahí quiero decirles, esta morra, la que fue la que... Totalmente olvidable, totalmente olvidable. Supuestamente ella es, 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 es también una villana, ¿no? O se vuelve, o superhéroe. No, no, o sea, se supone que se vuelve la esposa de Barry Allen en algún momento. Y su esposa nada más. No, no, no adquiere algún tipo de poder ni nada. Pues el poder de cocinar un chingo de cosas porque ese huele de un chingo de hambre. Ese es un superpoder. Conseguir comida. Conseguir comida. Sí, olvidable ese personaje. Bien, ¿tú, JC? Me voy a ver un poco mamonzón, pero si andan empapados en este pedo, va a estar sencilla la respuesta. En, en, cuando hacemos el, vemos el tema de lo del multiverso, eh, sale el Superman de Nicolas Cage. Ajá. Bueno, está peleando contra una araña gigante. Yes. Ah, claro. ¿Por qué una araña gigante? Que nos expliquen por qué una araña gigante. Ah, claro. Yo no lo sabía hasta que empecé a leer sobre este episodio y dije, ah, mira, ahora tiene sentido porque esa pincha araña gigante. Bien. Bien, buena, buena pregunta, buena pregunta. Yo me voy a algo más sencillito y eso entre comillas y es, ¿cuál es el cameo o en qué escena hace su cameo el director Andy Muschietti? Por ahí aparece el director de esta, de esta película. Hola. Entonces, que nos digan dónde aparece y qué está haciendo, ¿no? En esta, pues, como cameo, ¿no? Pues muy bien, señores. Ahí está la trivia. Ya saben, los primeros que contesten se llevan su beca para los cursos de. Aparece dos veces, ¿no? ¿Mande? Creo que aparece dos veces. Yo nada más leí que una. No, solo una. Sí. Sí. O sea, yo leí solamente una, pero puede ser que a lo mejor salga otra, porque hay otro cameo de alguien más que no recuerdo al principio. Pero no recuerdo ahorita bien, lo leí, pero ya no lo anoté. Bueno, pero ya, la lección es lógica. Pero bueno, ya saben, los primeros que contesten se llevan su beca para los cursos del profe Tony y el primer comentario se lleva su mezcal. Su chupe. Lo eche en su casa. Obviamente mayores de edad y se aplica para la Ciudad de México. Ya estamos, señores. Pues ahora sí, la última parte y es pues rankearla, ¿no? La parte más difícil. Yo les voy a decir que yo la voy a rankear. Bueno, lo voy a decir hasta el último, pero la voy a rankear solamente por lo que me gustó, no por cómo es la película. O sea, mi calificación no va a ser objetiva. O sea, como Back to the Future. Back to the Future tiene 10 así directo, pero no es una película de 10. Es una película de 7, 5, 8. Pero bueno. Pues mira, yo le pongo su 8. La verdad, como 7, 5, 8. Le bajaron muchos puntos los efectos especiales que están de la verga. Y algunos hoyos que tienen, pero ya es de, ya es último proyecto, ya están así de, ya no nos preocupa que la trama tenga algunos hoyos o que no sea reverse flash, sino dark flash y así. Pero yo le pongo, pues ya viéndonos, pues viéndonos bien, porque sí me gustó, este, toda, todo el fanservice me encantó, sí le pongo un 8. Gracias Michael Keaton por darnos un Batman increíble nuevamente. Ah, sí, maldita sea. Bien. Gracias Michael Keaton. De hecho, creo que así le voy a poner al, 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 al episodio. Sí. Yo creo que se lo merece. Totalmente. Totalmente. Tiene mal guión. Tiene malos efectos. Sí, eso sí. Trata de un personaje que, que es minimizado en su propia película. Tiene malas actuaciones. Tiene mala conclusión. Porque supuestamente querías, recetear el, el, el universo y no se nota que lo hayas hecho. Y además, estás viendo el cagadero que hiciste por poner una lata en un carro de, 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 de super. Y no aprendes y después del cagadero que hiciste vas y mueves la, la, la pinche lata del estante de arriba. Really? No aprendiste nada compadre. No aprendiste nada. Ni siquiera hay aprendizaje. No? Entonces, seis puntos de la calificación que estoy dando. Es por Michael Keaton. Ok. Y punto cinco es por Josh Clooney. Ok. Ya? Ok. Le, le doy un siete a la película. Wow. Bien, 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 legal. Ahora, aquí, aquí me acaba de surgir una duda. O, o nada más para reafirmar. El, la mamá de este Barry muere cuando él tiene, voy a decir, doce años. No? Once, los que tú quieras. Muy, muy joven. Eso quiere decir que el papá estuvo preso durante, pues, por lo menos quince años, diez años. No? Por lo menos quince años. Y o sea, todavía sigue el pinche juicio durante todo este tiempo para que no, lo intentan reabrir con cada que tienen pruebas. Ajá. Y la última prueba era el video. Era el video. De vigilancia. Ajá. Ok. Vamos. Pues bueno, yo le pongo, yo le voy a dar su siete punto cinco. Este, casi tirándole al ocho, solamente por el fanservice. Meramente, pues digo, a mí Flash me viene y me va, me queda guango el güey. O sea, la gente es que no, pero por el fanservice, por el cambio, los guiños que hacen a la cultura pop, por eso le doy su, su, su ocho. Ojo, no es la mejor película de DC. Solamente lo hice para, para generar, este. Vistas. Para generar vistas y controversia. Pero sí creo que es una de las mejor citas de las últimas. Sí. De las mejor citas de las últimas, eso sí. Yo sí se las, se las, se las pongo así. Porque si nos vamos un poquito más para atrás, pues bueno, o sea, tenemos un chingo, ¿no? Pues bueno, señores, ahora sí. Ah, no, falta la recomendación de esta semana. Este. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué están viendo? ¿En dónde le están viendo? Déjame checo mi calendario. Porque sí puse calendario, porque yo les voy a recomendar el Record of Ragnarok, que está en Netflix. Es un anime, basado en el manga, no es del mismo nombre, porque no puedo pronunciar, no está en japonés. Pero, este, es sobre la batalla de los dioses contra los humanos, para, por el Ragnarok. para acabar con la humanidad, para acabar con la humanidad, está muy chingona. Y échensela ahorita, aprovechen, son 10 episodios de la primera temporada, porque el 12 de julio se estrenan los nuevos episodios en Netflix. En Netflix. Ah, ok. La voy a buscar, fíjate que me, me llama. Échensela, está muy buena, y más si te gustan los animes, está muy bien hecho. Y, también, debo recomendarles, porque Pride Month, eh, se estrena ya Drag Race México. Ah, claro. La franquicia de RuPaul's Drag Race, se estrena ya, de hecho, cuando se publique este, este episodio, ya va a ver, ya va a estar el primer episodio, este. ¿Sería la primera, de México? La primera en México, de Drag Race. chingón. Entonces, el drag mexicano es muy bueno, y, yo creo que van a hacer un buen trabajo, porque la producción, desde, desde el trailer, se ve que le metieron varo, ¿no? Bueno, no, igual le metieron el mismo varo que en otras producciones, en otros países, pero, pues, en Latinoamérica alcanza para más. Entonces, este. Ese va a valer la pena, si no hay un, si no hay un güey que se haga llamar, ¿Visa Drag? Ah. Algo va a haber problema. De hecho, de hecho, hay una Visa Drag, pero estuvo en España, y es mexicano. Por eso, pero acá, por eso digo. Sí, no, 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 aquí son drags, mexicanas, algunas ya son conocidas, otras participaron, este, en otro reality mexicano de YouTube, pero, este, Drag Race México, yo creo que también es un parteaguas para que la franquicia entre a Latinoamérica, porque después de Drag Race México, empieza Drag Race Brasil, y entonces, el drag latinoamericano está bien chingón, es un buen, es pasar un buen rato viendo, este, viendo Drag Race hacer lo suyo, y entonces, yo se los recomiendo antes de verla, porque sé que va a estar chingón. Va, 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 va. Sí, vi, vi por ahí que ya, ya estaba en puerta, dije, ok, va, se ve que va a estar cabrón, se ve que va a estar cabrón. Bien. Tú, JC, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué estás viendo? Bueno, pues la recomendación, no, no, no he visto muchas cosas que he estado súper cabrón con el trabajo, pero, pero, ya salió la nueva temporada de Black Mirror. Cierto. La semana, la semana pasada, ¿no? El jueves o viernes, yo creo. Ajá, ajá. Sí la quiero ver, cabrón. Sí, 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 es, es este, pedazo de serie. ¿Ya te la chutaste toda, güey? Seguimos hablando de la serie. Ajá, ajá. Lo primero que me gustaría saber si ya te la chutaste toda la serie, y ya después, pues, lo demás ya no, ya es de tu incumbencia. No, pero no, no, no voy al día, no voy al día. y bueno, y de peli, así como, haciendo un poquito de referencia, así voy a tomar el hilo, no sé si llegaron a ver este, de Ibarreche, esos cortos de YouTube que hacía conexiones y películas y así. Ah, cierto, sí, 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 vi algunos. Así voy a tomar, justamente el hilo del episodio de hoy, y les voy a recomendar una que no sé si las había recomendado, y seguramente es una película ya muy vista, pero el otro día me la topé y dije, no mames, ya la vi 50 veces, no, pero lo voy a ver otra vez. Atrápame si puedes. De las mejores películas del Leonardo DiCaprio. ¿Me crees que nunca la he visto? No, no se me antoja. Es de las mejores películas de Leonardo DiCaprio. ¿En serio? Sí. Con Tom Hanks, ¿no? Con Tom Hanks, sí, sí, con Tom Hanks, es este, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, está, este, siempre, siempre, siempre confundo el nombre de esta, la que, la que no es Aisla Fisher, está, la que sale en, la que sale en La Llegada. Amy Adams. Amy Adams, ajá, sale Amy Adams, sale, este, Christopher Walken, sí, 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 te la vas a pasar bien, pero mira. Ahorita, esa, ¿en qué plataforma está? En Netflix. En Netflix. Las dos cosas están en Netflix, tanto Black Mirror como. Ok. Voy a buscarla, voy a darle su oportunidad, no sé por qué nunca se me antojó, eh, no, como decía, como que me. creo que entiendo por qué no se te antoja, pero es, o sea, porque también inicia como medio tibia zona, pero date la oportunidad, está chida. Fíjate, estoy viendo ahorita, bueno, busqué el Black Mirror, eh, tanto en Netflix como en IMBD, y ya están todos los episodios. Ah, mira. Sí, son uno, dos, tres, son cinco episodios nada más. Había le, había leído hacer ocho o diez, entonces no sé si la vayan a partir, pero no, no, este, no dice, o así digamos, episodio seis, pero sin fecha o sin título, que normalmente hacen eso, pero no. Y al parecer esta ya va a ser la última temporada de Black Mirror que vamos a ver. ¿Cómo crees? Sí, ya tiene, ya tiene algo, algo que me había dicho Ale, es que en, en la aplicación, o bueno, en la página de IMBD, dice, cuando es una serie, dice entre paréntesis, ¿cuándo inició? Ajá. Entonces dice 2011, ¿no? Y si tiene un guión con el año, quiere decir que duró ese tiempo la serie. Ajá. Y no tiene un segundo año, quiere decir que va a seguir en producción. Ya. Entonces, por decir, en este caso, la de Black Mirror. Tiene el otro. No. Sí, ya acabó, entonces. Ajá. Nada más dice hasta 2023. Esta sí es ya la última. Ajá. Pero sí son los episodios que dice ahí, son nada más, este, seis, cinco episodios. Ajá. Porque cada temporada tiene episodios, muy, muy poquitos episodios. Sí, porque había, había, había leído que iban a ser más, iban a ser ocho o diez, que dije, órale, porque sí, la primera son tres episodios, la segunda son cuatro o cinco, o sea, no recuerdo muy bien, pero sí dije, ah, pues bueno, va a estar chido, pero ahorita viendo nada más son cinco, entonces, bueno, ya, en una, ahora sí que en una sentada te la, te la chingas. Muy bien, este, pues yo, le, pues acabo de terminar de ver Ted Lasso, es una pinche maravilla de serie, creo que ha sido de la, la mejor, hasta el momento, la mejor serie que he visto en lo que va a 2023, creo que tendría que ser un recuento del 2022, para ver si también podría ser como la mejor serie que vi en el 2022, que no creo, pero, porque soy más de otro género, pero es una pinche chulada de, 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 de serie, creo que el tema cómico, el tema, el tema de, el, el tema inglés, la, la comedia inglesa, que sabemos que no a todos le cae bien, y tiene, sí, tiene la comedia inglés, la comedia inglesa, pero no abusan de, de, de su, de su comedia, entonces eso también hace que, que fluya mejor, y tampoco, por el otro lado tenemos, no, no tenemos la comedia de pastelazo, o en la comedia gringa, porque siento que es un híbrido de comedias esta serie, entonces, eso ayuda a que tengas como este pinche ir y venir de, de, de emociones, lo cual hace que sea muy divertida, y que también sea muy, que puedas apreciarla, y, y lo, y lo menciono, digo, ya en estos días, yo creo que voy a liberar por ahí un, un encorto de, 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 de tetlazo, y es una serie que, que disfrutaba, porque yo la veía en las mañanas, mientras hacía ejercicio, o desayunaba, y si de por sí ya, este, le cago a Ale, porque yo amanezco así de, buenos días señor Sol, y, y soy una persona muy alegre en las mañanas, después de ver tetlazo, yo decía, a huevo, no mames, todo se puede, ¿no? Entonces me decía, me cagas, güey, con tu pinche optimismo, ¿no? Entonces, si te, si te inyecta, te inyecta varias cosas, te, la primera temporada, totalmente recomendable para la banda, que, digo, para todo, para todo el mundo, pero creo que para la banda, que, que son líderes de equipo, les puede ayudar mucho, esta, esta, esta temporada, ¿no? Va también muy enfocada de, de los equipos de alto rendimiento, de formación de equipos, de comunicación, de liderazgo, entonces, como que te da buenos tips, por si andas pasando por una, una etapa dura, como líder de equipo, está chido, y también por el otro lado, de, de cómo formarte o integrarte a un equipo, cuando, pues, no sabes ni qué pedo, también está, está, está muy padre, la verdad, véanla, y, y bueno, estuve viendo un chingo de películas de terror, como, como les dije, grabé episodio con Andrea ayer, de miedo mismo, y nos aventamos géneros y subgéneros de, del horror, y me dejó tarea, entonces, me tuve que reventar seis películas de terror, de horror, de diferentes subgéneros, este, que bueno, ese episodio va a salir este jueves, y este episodio de Flash va a salir el domingo, entonces, vamos a tener dos episodios, de, por, por diferencia de días, para que ahí, este, le echen un ojo y le den mucho amor, y bueno, para no es, no alargar tanto, vi seis películas, en el episodio les voy a, les vamos a decir cuáles fueron, para que ahí, este, para los que les late el horror, el terror, pues bueno, se den un vistazo, pues bueno, ahora sí, ha llegado el momento de partir, ya se nos acabó el tiempo, y como siempre, ha sido un gusto, compartir con ustedes, charlar de, de estas películas, así que señores, como siempre, es un gusto, muchas gracias por haber venido, con nosotros, a platicar, como siempre, siempre, y este, pues es el momento, que ustedes se despidan, y que nos digan, pues sus redes sociales, donde los podamos, este, seguir, contactar, o proyectos, o lo que tengan en puerta. Bueno pues, Kafa, muchas gracias, por invitarme una vez más, aquí estamos, como el eructito, que más veces ha salido, sí, 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 y bueno, a mí me encuentran, en Podcast Titan, Titánico, es un podcast, donde hablamos, de lo que se nos ocurra, cuando se nos ocurra, este viernes, justamente sale, un episodio, justamente con aquí, con el compañero Kafa, donde hablamos, de cine mexicano, ah cierto, estuvo bien bueno, eh güey, sí, estuvo bueno, entonces, no se lo pierdan, este viernes, va a salir, y estuvo, estuvo cotarrón, estuvo cagadón, y sacamos buenas conclusiones, y bueno, Podcast Titanico, así estamos en todos lados, en las plataformas, de podcast, y de música, perfecto, muchas gracias JC, y ahí pudieron ver, todos los, las redes sociales, de Podcast Titanico, muchas gracias, como siempre JC, Vic, a mí me encuentran como, a mí me encuentran como, Vicks Gaona en Instagram, y Vick Gaona en Twitter, que son mis redes, públicas, y este, pues ahí, publico cosas, viene, este, un pequeño proyecto, que voy a estar haciendo de, este, de un recetario, voy a empezar con unos, este, con, con unas cositas para el Pride, que voy a hacer esta semana, este, y ahí, pues les voy a estar dando consejos, para aprovechar los insumos, que tienen el refri, muchachos, eso, chinga, a huevo, bien, un brócoli, y un limón todo seco, hasta atrás del refri, claro, eso nunca falla, bien, entonces, muchas gracias, Vic, como siempre, gustazo tenerte aquí, con nosotros, gracias por la invitación, pues bueno, como ya saben, a nosotros, nos pueden encontrar, en todas las redes sociales, como Erectitos del Cine, también pueden escuchar, este episodio, y cualquier otro, en su plataforma favorita, de podcast, iTunes, Spotify, y donde inició todo esto, aquí en el canal de YouTube, y si ya llegaron, a este momento, háganos el paro, y suscríbanse, denle pulgar arriba, y píquenle a la campanita, que nos ayuda mucho, para seguir produciendo estos episodios, y pues hacer más grande, esta comunidad, perfecto, pues JC, Víctor, muchas gracias, por haber venido, compartir conmigo micrófonos, y pues ya saben, nos vemos regularmente, nos vemos todos los jueves, solamente este episodio, salió hoy domingo, así que, no se confundan, nada más fue por, digamos, especial de semana, así que, cuídense mucho, y nos vemos, el próximo jueves, chido, chau, bye, la mejor película de Disney, no digas mamá, chau, chau, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.